Dame un beso Dame cuatro, dame seis Que algún día con cariño Mi vida te pagaré Dame un beso mamá Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un beso Dame un beso mamá Dame un beso Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un besito Dame un beso cariño Dame un besito y verás Como así muy sabrosito Mi casa tú bailarás Dame un beso mamá Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un beso vida mía Porque si no muero yo La vida yo te daría Pero besame por Dios Dame un beso mamá Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un beso Dame un beso mamá Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un beso Dame un beso por Dios Dame un beso Dame un beso mamá, dame un beso Yo lo quiero ahora, yo quiero ahora, yo quiero un besito Dame un beso cariñito, dame un besito y verás Toma sin un saracito, nunca hasta tú bailarás Dame un beso mamá, dame un beso Dame un beso cariño, dame un beso